Desde Carchi, Ecuador Esto es pura chicha radioactiva, pero 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 Porque te vas, por eso estoy llorando Sé que no volverás Solo y triste, así me va dejando Malvada mujer Cero cuatro, pero cuatro se nace, no se hace, 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 atentamente su servidor, el Rodrigo Llora veracos, ya nos tocó hacer una producción de verdad ¡Eso es pura chicha radioactiva! 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 Allí tú me diste amor, juraste quererme a mí Allí tú me diste amor, juraste quererme a mí Y apasionados los dos, nos quisimos de una vez Y apasionados los dos, nos quisimos de una vez Hoy que han pasado los años, he vuelto yo por aquí Recordando aquel pasado, donde yo te conocí Debajo del Capulín, donde yo mi amor te di Debajo del Capulín, donde te quisiste a mí Debajo del Capulín, donde yo me diste amor No sé por qué me canto así, ¿qué será? Otro querer No sé por qué me canto así, ¿qué será? Otro querer Por dónde vayas mi amor Por dónde vayas mi amor Por dónde vayas mi amor Que no seas feliz Por dónde vayas mi amor Por dónde vayas mi amor Por dónde vayas mi amor Que no seas feliz Y que seas feliz Por dónde vayas mi amor Por dónde vayas mi amor No me casen por amor Para toda mi gente en Nueva York Ricardo Suteji No sé por qué Una noche niña No sé niña Lo que deberá No sé por qué En la noche niña J.L.U.I. 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 ¡Hey! 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 ¡Hey!